Y con 44 votos en pantalla se aprueba la ley. El pasado miércoles los diputados aprobaron la ley de reconciliación, sin embargo el presidente Nayib Bukele la evitó, porque según él es inconstitucional, ya que cuenta con varios vacíos legales. Esta es una ley tan asquerosa como la anterior, pero le han querido poner una grajea de chocolate y le han puesto un nombre bonito. Esta ley, ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, es un fraude en su propio nombre, porque esta no es una ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, sino que es una simple y llana ley de amnistía. Por otra parte el mandatario se refirió a la próxima interpelación que harán los diputados al ministro de la Defensa René Francis Merino Monroy por el ingreso de militares al pleno el pasado 9 de febrero. Dice que se siente orgulloso de su funcionario y no será destituido. Ahora resulta que además de eso quieren interpelar a los que nos mantienen seguros y quieren recomendar la destitución de quienes nos mantienen seguros. Hombre, mejor que digan que quieren que los mareros maten a la gente. Y solo eso falta. Solo falta que digan eso. ¿Qué más pueden hacer? Desfinancian a la policía, desfinancian a la Fuerza Armada. Ya hay hasta llamados de disolver la Fuerza Armada, lo cual es imposible y está en la Constitución, pero hay hasta llamados de eso. Y al final me van a recomendar que lo destituya. Ya lo tienen preparada la recomendación y yo tengo preparada la respuesta. No. Es más, entre más lo interpelen, más lo blindan. Porque no lo voy a destituir. El mandatario también criticó a la Comisión de Antejuicio contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Asegura que hay un pacto entre el FMLN y ARENA para no desaforarlo. A su criterio es absurdo que en dicha comisión hayan diputados del mismo partido de Quijano. Pero lo que ha habido acá es una negociación entre los partidos políticos que controlan la Asamblea Legislativa para hacer una comisión que además tiene vicios de inconstitucionalidad porque no puede ser juez y parte. Y es absurdo que diputados de ARENA estén juzgando a diputados de ARENA. Además, el presidente de la comisión, por Dios, ya adelantó y dijo que era inocente. Entonces, ¿cómo es posible que va a haber un presidente de la comisión que va a dirimir si hay caso, donde ella se adelantó no solo a que si hay caso o no, ya se adelantó incluso al juez y ha decidido que es inocente? A propósito, esta comisión, según los diputados, se reunirán el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.